como es que tú pues la verdad es que yo el campo el que me va a inculcar por el abuelo no tenía tiempo para grabar en el tractor y la verdad que el campo que tenía pues yo desde chico era un poco atípico porque yo hasta prácticamente no comencé a dedicarme ya tenía el propio de 30 años como digo agricultura primero estaba trabajando en diversas cosas en la industria en la construcción lo que decía pero después pues poquete a poquete me en va a ser y al final pensas como fue la vida y yo no es que los abuelos eran llevados y eso en cada que decía inconsciente estaba ahí al final la genética la genética la genética tiene que ser genético porque la verdad claro eso tu vas tienes tanta faena y tal pero cuando ya te vas a ser macho pues sí sería para eso porque allí en un pueblo yo soy de la aldalla allí tenía un abuelo y los tres germans y claro pues eso en la época después de la porquerra el campo tenía valor porque claro las cosas había que hacer menjar para la gente allí feían hasta rosa cuando n'hi hauría del río has dicho una cosa importante y es lo que a mí me involucra también al campo que es hacer menjar al final yo creo que cuidamos y no ubicamos la gente tiene que menjar cada vez hay más gente en el mundo y al final si no pudimos comer no sé qué va a pasar por eso yo creo que la base es eso nosotros somos fabricantes de una cosa que es necesitaria para todos que es el menjar yo creo que es una de las cosas por aquí que es bueno porque cuando estás al campo estás viendo que lo que tú estás haciendo va a servir a mucha gente es diferente al estar en una fábrica o en una línea de producción en la cual tú tienes una feina determinada y has acabado si nosotros no nosotros cada día es una cosa y sabes que lo que estás haciendo y va a chutar a mucha gente para mí por lo menos y en general con aquel agricultor que hable la más importante es la falta de mano de obra cuando intentas buscar una persona aparte de pedir que se pago la mano de una cualificada es casi algo que se hace algo ya es difícil pero trobarla eso es no es difícil hay una infravaloración del trabajo en el campo y todo el mundo piensa que el trabajo en el campo es como bajar la calidad de vida y tal y entonces eso es un así afortunadamente no tenemos problemas de agua tenemos un buen sistema de agua y después claro el tema comercial pues claro pero eso estamos en una economía de mercado y hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven y cuando hay mucho no se ven y cuando hay poca falta y tal es una cosa importante que tú has dicho el tema de la mano de obra este cualificado y por lo que tú has dicho también al final dices que eres agricultor y pareces que sigues un escalero prevale de la sociedad cuando realmente el agricultor es el que está alimentando a esta sociedad entonces yo creo que una de las necesidades que tenemos también es que la administración tenía que apostar para la educación para educar lo que es el campo educar lo que es un agricultor y sobre todo ya no tener ayuda ni sucesión pero yo creo que los agricultores lo que quieren vivir es de lo que producen no de las ayudas que pueden rebre o que les pertenecen entonces yo creo que lo más importante sería que esa falta de educación en la sociedad tenía que comenzar desde abajo yo antes ya estaba parando con un amigo y me decía es que es más cómodo para verenar un procesado que emplear una peza de fruta si la administración apuesta ahora para la educación agraria desde los colegios por ejemplo desde los crios 10, 12, 13 años educarlos impartir clases portarlos al campo pagar en lauradores ya me daré lo que siguen ya de colegio que de convencional pero sobre todo fijar el valor y yo creo que si la gente desde chico compren que el campo es el que da menjar al mundo al final diría ese estatus de decir no el que no quiere estudiar que vaya al campo pero hoy en día para ir al campo tú sabes que hay que ser comercial ¿por qué? porque hay que saber vender si es que ser químico porque tienes que saber las mezclas que tienes que hacer para cada tratamiento tanto en el ecológico como en convencional porque no hay que entender que el ecológico te ha metido sus tratamientos en los sus productos después después tienes que ser sobre todo contable porque si no sabes como la empresa no vas a hacer que huir el que está dedicado al sector primario es una persona formada y si no está formada y si no está formada entonces la gente cuando dices agricultor es que el agricultor tiene muchas facetas hablando de ser agricultor vamos ese es un punto de opinión que él compartiría entonces hay un caso el otro día en un foro de estos de agricultura que va a existir la semana pasada también una mestra me comentaba yo estoy donando un módulo de FP de agricultura aunque fuera a ver tengo 5 alumnos en el de administrativo en el de sanitar no hay 30 sí pero es al final es lo que te digo así la base y el fin es que la agricultura es la que alimenta el mundo y te voy a decir una cosa tú has dicho administrativo una persona puede ser administrativa una persona puede ser ingeniera puede ser arquitecte puede ser meche pero cuantas voltes al llarg de la vida necesitemos un meche cuando estén malas cuantas voltes en la vida necesitemos un arquitecte pues 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 vamos a hacer una casa pero ese arquitecte ese meche ese abogado cuantas voltes se necesitan los otros vienen 3 voltes al día entonces 10 meche entonces al final si la administración es capaz de a través de educar a la gente y sobre todo desde el chico porque al final es como decirme en el campo el árbol se agresa desde minutos cuando un árbol es adulto ya tiene poca solución ¿no? pero si desde el chico confían en la agricultura confían en los agricultores y se dice una consejera por nosotros porque el viaje es el que ha de chisla desde un sillón es muy fácil o muy difícil ni a que voren entonces pensé que si extingueren más en contra de los otros la sanción iría yo una de las cosas que yo he visto costaba más producir y producías menos kilos y después espero no se han acompañado no se han acompañado al final sí yo siempre digo que el agricultor el agricultor es un empresario un empresario que fabrica ventjar como el que fabrica atornillos como el que fabrica llevadores en la diferencia de que no sé si se ventjar o cual y eso yo creo que es el eslabón que hay que superar para que la gente se tornara a recuperar al campo sí la verdad es que es importante que sea una actividad que se ventja socialmente que es rentable eso ayudaría mucho y es por lo que han comentado antes sobre el tema de la confidenciación de eso de que la gente valora y desde las administración los programas de educación importan más como diría la importancia del trabajo en el campo y de la importancia de tener que tener que metjar todos los días como en la tarde y claro los alumnos tienen que ser así y después una otra cosa importante que yo también creo que se tenía que hacer a través de las administración es como si será la gente de metjar pronto cuando te metes ahora una manera de hacer rentable la agricultura porque sería una manera de que la agricultura y lo que producir realmente serén porque la gente se unan pero sobre todo yo te digo tenemos una garantía de efectos sanitaria en el medio del terreno que nos lo ofrecen los otros productos y si tenemos que concienciarse por el medio ambiente por la sostenibilidad y el paisajismo qué mejor que potenciar la agricultura para que te descarga para que te descarga para allá pero el campo el campo tiene que cuidar ¡Gracias!